Aquí estoy nuevamente, para amarte por siempre Puedo besarte ahora, amor, con todo el alma Puedo robarte un beso, solo con la mirada Siento que te amo más, que hoy me gustas más Es algo singular, me sobran las palabras Siento que te amo más, que hoy me gustas más Es algo singular, me sobran las palabras ¿Qué hago yo, sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo, si no escucho tu voz? ¿Qué hago yo, sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo, si no escucho tu voz? Siento que te amo más, que hoy me gustas más Es algo singular, me sobran las palabras No puedo jurarte ahora Amor, amor del alma Puedo tocar el cielo, con verte en la mañana Hoy cortaré una flor, que se parezca a ti Que brille con el sol, que me haga sonreír ¿Qué hago yo, sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo, si no escucho tu voz? Siento que te amo más, que hoy me gustas más ¿Qué hago yo, si no escucho tu voz? Siento que te amo más, que hoy me gustas más Es algo singular, me sobran las palabras Siento que te amo más, que hoy me gustas Siento que te amo más, que hoy me gustas más Siento que te amo más, que hoy me gustas más